Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.529, el 17 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 6, 3, 6, 3. Repito, el número ganador es el 63, 63. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.